Necio, yo te dije a ti, a Ceres, yo te dije a ti que tú te ibas a meter en tremenda, pero tremenda candela. Señores, miren este mensaje de Alexander Fabregas, chamaco que está en huelga, plantado, chamaco con un valor de madre para hacer esto. Después Humberto López lanzó su amenaza de cadena perpetua, de fusilamiento y mire a este chamaco lo que ha salido a meter, Dios mío. Bueno, señores, hermanas y hermanos, debido a la represión mediática que estamos teniendo mi esposa y yo, todas las campañas de crédito y toda esa historia, ahora acabo de ver un video de nuestro hermano influencer youtuber Luis N, que estaba planteando que el Necio, un vocero más del régimen de los Castro, pues hace una amenaza a un cubano a pie que le dijo 40 verdades en la cara, le dijo que para ser revolucionario que es muy fácil viajar a otros países con el dinero del pueblo, ahora te voy a decir algo a ti, Necio, te voy a dar para último, primero voy para arriba Humberto. Humberto López, ahora no solamente amenaza a los opositores, no solamente amenaza al pueblo, ahora están amenazando a la juventud cubana con que si no quieren trabajar, pues entonces hay que meter los presos y aplicar nuevamente, como la ley que aplicaron en los años 70, la ley de la banancia, bueno, mira, un mensajito para ti, directico y rápido y conciso, muy, muy preciso y no voy a hacer video este muy largo. Los primeros bajos que hay aquí son esos viejos que están ahí dándose balance, echando panza en el Comité Central del Partido Comunista, ¿entiendes? Entonces lo que hacemos nosotros es decirles la verdad en la cara, mientras ustedes están predicando con la mentira y haciendo páginas de crédito a todos los que dicen la verdad, de que si marian, que si vende esto, que si alesante que está vendiendo dólares y toda esa película, porque esa es la propaganda que le mandan a hacer a todos estos ejércitos de ciberclares que hay en las redes sociales. Lo mismo que está haciendo el necio ahora en Venezuela, tratando de hacer una campaña propagandística, mercenario que es, ¿me entiendes? Porque eso es un verdadero mercenario. Para cuando vayan a criticar a un opositor diciéndole mercenario, primero veanme ese capítulo, para que escuchen bien y estudien bien la palabra mercenarismo, que lo que ese tipo está así, con el dinero del pueblo de Cuba está viajando, con presupuesto del Estado, fue que le financiaron ese viaje ahí, no solamente con presupuesto del Estado, sino también con presupuesto, ¿tú sabes de qué? Del narcotráfico que hay formado en Venezuela. Y es una cuarenta verdades que te dijo Eliezer Jacomino. Señores, Eliezer Jacomino, un muchacho que ahora mismo es necio, acaba de hacer un post en sus redes sociales, de que hay que mandarle los tribunales para arriba, que hay que meterlo preso, que esto y que aquello, y que guau, 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 porque toda esta gente lo que saben es amenazar a todas las personas que le digan en su cara que Cuba es una dictadura, que libertad para los presos políticos y que el pueblo tiene que reclamar su derecho para poder ser libre. Toda esta gente, como hacen tanto desprestigio, utilizan muchos métodos de yinchar, que es manipulación mediática, ¿o viste un vestigio? Esto es escapado también, para que no te vayas a pensar que todos aquí sabemos pensar. Y es lo que tú quieres, que el pueblo siga sin saber pensar. Pero ya el pueblo poco a poco está despertando, ya han habido manifestaciones y ustedes están temblando de miedo a él. Ustedes son las marionetas de villamaristas, ustedes tienen que hacer todo lo que les dije hoy, la seguridad de la estaba en villamaristas. Entonces tienen arnecios ahora amenazando también personas, lo mismo que estoy amenazado yo, que me van a matar, que me van a embarrilar, que a mi esposa, que la van a meter preso, que a los dos opositoras hay que meterlos preso, todo lo que están metiendo por aquí, haciéndose, tú sabes, movimiento a nivel de la FARC, de contenedores por aquí, por ahí, por la casa, no sé si lo que llevas armamento, si lo que llevas son municiones, no sé qué es lo que llevas, eso sabe que eso es terror de Estado, lo que están metiendo todos ustedes. Ustedes se mantienen ahí, ¿sabes por qué? Porque ustedes son marionetas de la dictadura castrista. Ah, pero otra cosa, mira, ya Ramiro Valdés, mira, va a ir a dar el pavo, mira, Raúl, va a ir a dar el pavo, ya todo eso queda en la parte de arriba de la cúpula, todos están viejos, están tocas champú, pobrecitos, ya, mira, van bajando, pero tú eres jovencito, tú necio, tú también eres jovencito, tú no vas a quedar impune, ninguno de ustedes que se ha cogido para eso va a estar amenazando a las personas del pueblo, todo el ejército de Ciberclaria ese con sus perfiles falsos, tratando de hacer campaña de crédito, todos van a pagar y a todos los jueves a ver caer, tremendo video directo de Luis Dénero, otra cosa más, a serio, mira, ponte para esto, a Luis Marrero, ponte para esto, mira, tu hijo no puede entrar a Yuma, a serio, no puede entrar a Estados Unidos, ¿sabes por qué? Porque tú eres un cómplice de Villas Canel y de Raúl Castro también, entonces, ¿hasta cuándo van ustedes, están marchando del exilio? ¿Cuándo ustedes van a entender de que el exilio se respeta? Y cuando usted es un comunista, tanto que hay allá, tú sabes por qué no ven aquí la seguridad del Estado, ni se para más por frente a mi casa, porque tienen miedo que le tiremos fotito, porque entonces después todos están llorando para irse para los Estados Unidos, pero si tengo la foto, si tenemos toda la información, no van a poder entrar, porque a donde quiera que vayan ustedes, los vamos a denunciar, y no van a poder infiltrarse más en los Estados Unidos, macho, porque lo que están llevando para allá es comunismo, y no solamente comunismo, sino represión, porque lo único que saben es importar ustedes, nada más, cuatro minutos y veintinueve, eso, voy a terminar este video, espero que se comparta, que lo compartan ustedes, hermano, que le dé a Luis Dénet, de que ahí no solamente es Eliezer Jacumino, Alexander Fabre, Aleízer Necio, eres un mercenario financiado por el Estado cubano, por la dictadura castrista, y viajaste, sí, con el dinero de sufrimiento y el dolor del pueblo, y no solamente del pueblo, sino también del exilio, como le encantan los dólares a los comunistas, a bueno, pues a mí me encanta, pero ¿sabes cuál es la única diferencia entre ustedes? Que ustedes quieren ganarlo, ¿sabes con qué? A base de terror de Estado, a base de meter presos a gente, a base de manipular a la población, de dejar al pueblo muriéndose de hambre, y nosotros queremos, ¿sabes qué? Tener capitalismo para poder vivir, todos los cubanos puedan tener verdaderamente una vida digna, y con derechos humanos. Esto, bendiciones para todos. Necio, Humberto, abajo, abajo de toda la manipulación mediática, abajo del régimen de los castros. ¿Viste, Necio, Hacer? Estos son los jóvenes que valen en Cuba, mi hermano. Es más, mi hermano no, que tú no eres hermano de nadie. Estos son los jóvenes que van a ser el futuro de Cuba. En los libros de historia del futuro, van a tener a estos chamacos a ser, no a ti. Tú vas a ser el ejemplo contrario. En los libros del descaro, de la mentira, del traidor, del lupuchurdo, del mercenario, te acabas de meter en un clase tronco de lío que tú ni te imaginas. Tremendo valores de este chamaco. Hacer aplausos para este chamaco. Vamos a apoyar a este chamaco. Vamos a visibilizar a este chamaco. Cualquier cosa que le pase, aquí nos va a tener para dibujar su caso, ¿ok? Fíjate, en un momento, yo quiero corroborar una cosa aquí. El abogado o la abogada que se preste para el descaro del necio, para estar cayéndole arriba a los jóvenes cubanos. Oye, me hacen llegar rápido su nombre, su foto, lo voy a sacar por todas mis redes sociales. Con nombre, con apellidos, la dirección, la historia de vida, todo, las veces que ha pagado el CDR, la MTT, a qué organización pertenece, si es de la UJC, del partido, todo, que lo voy a tirar por la planta y ese va a tener, mira, las puertas de Estados Unidos cerradas para siempre. No va a poder salir de Cuba ni con parol, ni entrar, ni que voy a entrar a Estados Unidos por la frontera escondida, nada, eso lo voy a tirar por la planta, nada, qué miedo creíble. Así que el abogado o la abogada que se preste para el descaro del necio, prepárate. Esto es para todos los abogados de Pinar del Río, los de Cuba entera. No vayan a participar en este descaro del necio contra los jóvenes cubanos. ¿Ok? Y tú, necio, tu historia se acaba en breve de hacer. Mira cómo está Venezuela con María Corina, necio. Mira esto. ¿Viste, necio? ¿Cómo está Venezuela? Tú eres el estorbo de Venezuela ahora mismo, tú eres el intruso de Venezuela, tú eres la mascota de Maduro en Venezuela. Sal corriendo de Venezuela, necio. Sal corriendo, que si se forma una revamparambo, una historia, una cosa y empieza la... Te van a sacar por techo, necio. Y además, cuando vienes para Cuba, ten cuidado, porque Cuba también se está calentando. Fíjate que ya le están dando candelas hasta las montañas, necio. Bueno, mira, me envían estas fotos de Santa Clara. Perro apagón abusivo, eso de los que meten ustedes por comerse los miles de millones de dólares en los descaros de ustedes. Bueno, tú eres el que coge la churrupia. Canel, la esposa, Raúl Castro, Ramiro Valdés. Bueno, apagón y le dieron candela. Aquí me dicen que a la loma del Capiro y a otra loma. Una loma llamada Dos Hermanas. Confírmenme, mi gente de Santa Clara, confirmenme ahí, pónganme en los comentarios si esto es de anoche y si las lomas se llaman así. Pero, necio, ya tú estás viendo cómo se está poniendo Cuba, ¿no? Yo voy a seguir de cerquita el caso de Eliezer, el muchacho de Pinar del Río. Voy a seguir de cerquita el caso de Alexander Fabregas. Y fíjate, yo no puedo evitar que ustedes abusen, cometan descaros, quieran meter presos a estos muchachos, les metan un juicio amañado. Yo no puedo evitar absolutamente nada de eso. Lo que yo sí te puedo asegurar, necio, es que todo el mal que tú hagas se te va a multiplicar por mil. Todo lo que tú hagas con estos muchachos se te va a multiplicar por mil porque yo me voy a encargar de que eso no se olvide nunca. Y voy a visibilizar lo que ocurra con estos muchachos pero hasta el fin del mundo, ¿ok? Así que ponte en talla y ponte en remojo a hacer. Mi consejo, ponte en remojo tú solito que te falta poquito, poquito, poquito. Y nada, amigos míos, aquí te muestro esta directa a este muchacho que para mí es un acto de heroísmo hablar así en Cuba como está Cuba ahora que ellos están asiscados, que están miedosos, que están locos por meter correctivos, están locos por machacar gente para que sirva de escambiento a los demás. Así que eso que hace este muchacho ahora mismo, en este momento, para mí es digno de aplausos, ¿ok? Así que nada, Alexander Fabregas, muchísimas gracias por tu valor, hacer tu vas de cabeza para los libros de historia y el necio para el retrete de la historia. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Un beso y hasta la próxima. ¡Chao!